Bueno, pues nos encontramos en uno de los lugares más hermosos de San Antonio Huitépec, que es mejor conocido como la Cueva de Humberto. Este lugar es muy visitado por personas de otros lugares, así como personas de la misma comunidad de San Antonio Huitépec, Xachila, Oaxaca. Este lugar es muy conocido porque lo ocupan para fines de curación hacia la antigua. Los curanteros vienen a este lugar para hacer su trabajo, así como las personas, ellos piden a los curanteros que les hagan un trabajo, que alguien está enfermo, etc., etc., ya acuden a este lugar para poder así curarse. Y en ese momento nos encontrábamos en la primera planta, es en la primera planta de la Cueva de Humberto. En sí son dos plantas, en el que estamos ahorita, es en la planta de arriba, en la planta primera. Ya después sigue otra planta. El lugar, pues, sí, la verdad es algo difícil de bajar, sobre todo porque en ese tiempo que fuimos, pues, era temporada lluviosa. El piso, pues, está mojado, te puede resbalar, cualquier accidente puede suceder, pero, este, pero se puede, se puede. Así también, este, tienes que ir acompañado de un curantero. Bueno, según las costumbres de nuestra comunidad, no puedes ir solo, porque al momento de llegar tú a la planta más baja, este, que te empiezan a fallar las lámparas, este, ya no encuentras la salida, etc. Pero, este, pero en ese momento fuimos acompañados de un curantero. Él fue el que nos hizo el recorrido. Y ahí pueden ver cómo vamos bajando. Y este, lo que es la primera planta de la cueva. Como les mencioné anteriormente, son varias plantas. Para bajar, este, es un reto, pero se puede. Es algo complicado, la verdad, por el piso, es un piso liso. Es un piso liso todo por la temporada lluviosa. El piso se pone liso y es algo difícil de detenerse con el pie. Como ven, dentro de la cueva hay un montón de rocas, rocas minerales, todo eso. Es un lugar muy bonito, la verdad. Es para turistear, para otros fines. No sé, ya, este, como pueden ver, todas estas rocas, pues, este, están formadas con el paso del tiempo. Este, esta cueva, pues, ya lleva demasiados años. Y todo eso es obra de la naturaleza. Podemos encontrar un montón de cosas en la cueva. Como les menciono, hay piedras, hay hasta esqueletos. Incluso hay esqueletos debajo de la cueva. No, no sabemos qué fue, por qué están ahí, pero hay un montón de cosas. ¿De aquí bajaron? ¿El otro me dijo que de aquí? Como les decía, es complicado bajar. Pues, este video ya se grabó, ya tiene dos años aproximadamente. Y, este, pues, este, yo les recomiendo ese lugar para que vayan a conocerlo. Es un lugar muy hermoso, la verdad. Este, siempre y cuando, pues, cumplan con los requisitos que se pide, porque no es, no es que, este, no es que se pueda bajar así nada más, con una sola persona o ir sola o sola, sola o solo, quien quiera ir. Este, aforzosamente se tiene que ir a la presidencia municipal. Este, se tiene que pedir permiso. O sea, hacerlo por la forma, por la forma bien. Se tiene que subir, este, a la presidencia, pedir un permiso. Y, por eso, ellos, este, te preguntan que a qué vas, qué curantero te va a acompañar. Y, ya, este, ellos te asignan un auxiliar de policía para que no cometan otros actos así, indebidos o X cosa. Y, ya, este, ya a la persona que se va a acompañar, a la persona que acompañe, perdón, al auxiliar de policía, pues, él le tiene que dar un refresco, este, le dan una comida, e incluso hasta le dan dinero, porque es un lugar feo de bajar. O sea, es un lugar, es un lugar que, este, que cualquier accidente puede pasar. Es algo, es algo difícil. Por eso, este, por eso al auxiliar de policía, pues, se le da, este, se le da todo eso. Como pueden ver, todas estas rocas son parte, ya de hace muchos años, eso se ha ido formando a través de los años, a través del paso de los años. Este, es, es algo natural, es algo de la naturaleza. Como les menciono, ahí, este, que, este, los curanteros, pues, bajan a hacer su trabajo. Las personas que quieran un trabajo, este, van con los curanteros. Este, ellos suben a la presidencia a pedir permiso, y ya bajan, bajan, este, acompañados. Porque es un lugar muy, muy, este, muy difícil de bajar. E, incluso, para llegar a la cueva es, 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 igual complicado, porque, se tiene que bajar de la comunidad. Es, está lejos, la verdad. Se tiene que caminar por puro, puro monte, para poder llegar a esta cueva. Pero, vale la pena, la verdad, vale la pena. Vale la pena todo, todo, este, todo lo que se camina, vale la pena la experiencia, vale la pena el conocer. Por eso, por eso, se trató de hacer este video, para, para, pues, los que nunca han ido, y quieran saber cómo es dentro de la cueva. Pues, una disculpa por la calidad del video, tal vez no es muy buena, pero, se hizo lo que se pudo, se, como pueden ver, así es dentro de, de la famosa cueva de muerto en San Antonio, Huitepec. Así es como luce, este, lo poco que se puede ver.